Esto por aquí está lleno, ya nosotros estamos acreditados, así que ahora vamos a pasar porque miren toda la seguridad. Así desde temprano se llenó la ciudad de Cuenca de personalidades internacionales. Espectacular, se parece mucho a varias ciudades de nosotros en Colombia. Pero ya conocimos algo muy importante, el motepillo, ¿no? Uy, delicioso. Y qué lindas mujeres que tiene Cuenca. Se está enamorando por ahí en las calles, ¿ah? Pórtese bien. Muy bien, muy bien. Y claro que todos querían conversar con el presi, pero como de costumbre, de lejitos nos tocó verlo pasar. Ellos están haciendo generalmente su trabajo y nosotros hacemos el de nosotros. Verdad, Poli, nos deja. No se puede ingresar. Al menos el que se quedó afuera pudo disfrutar de un buen bolón. Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Pero quienes seguro estaban hambrientos eran los expresidentes que nos visitaban. Desde España, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica y República Dominicana. Porque allí cayó la tarde y seguían y seguían hablando. Así que para aligerar la jornada quisimos compartir con ellos un rico bocadito lleno de sazón. Hora del almuerzo, ¿no? Sí, diga. A ver, ¿se anima a probar una cascarita? No. O sea... Pero vea lo delicioso de acá de Cuenca. No se lo pierda. Sí, sí. Para que vaya amortiguando para el almuerzo. Negativo. Pero mire, le trajimos con mucho cariño algo típico de Cuenca. ¿Qué dice, ah? Saludos a Cuenca. No manches, güey. Felipito nos rechazó. Hola, ¿cómo está? Mire, le trajimos algo muy rico de Ecuador. A ver, ¿se anima a probarle? Sí, unas cascaritas. Con mucho cariño para usted, sí. A ver, ¿se anima por acá? Que el punto... Ay, 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 pero, 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 ya va. Oh, vaya, demasiado sansa ha tenido el presidente de España. En todo momento. A ver, pronto, que se vaya aquí nuestro compañero de vuelo que venía con nosotros. Ay, no. Hasta que al fin el expresidente de República Dominicana un segundito nos paró. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien. A ver, ¿ya ha paseado por Cuenca o puro trabajo estos días? No he pasado. Quería escaparme ahora, pero espero hacerlo un ratito. Al Museo del Sombrero. Ajá. ¿Se va a comprar uno? Porque la melina mía no me permite... Pero sabe que nosotros le trajimos algo con mucho cariñito de acá de Cuenca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí se anima a dar una probadita. Quiero ir al mercado de artesanía también. Ajá. Pero no probar nada, eso es raro. Unas cascaritas, a ver, ¿qué dice? Tiene que ser todo. Pruebe nada más para que se deleite. Pruebe sin miedo, sin miedo. ¿Esto es de cerdo? Pruebe, pruebe, pruebe. No se arrepentirá. Adelante. ¿Qué le parece? Sabe a besos de mujer enamorada. Entonces, coja más, coja más. No, después ya. Después, demasiados besos. Muy bueno, ¿eh? Y aunque otros muy apuraditos andaban, al menos uno con este rico sabor se deleitó. Rebeca Levetkevicius, en Corto. Gracias. 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 Gracias.